¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos ustedes a Dr. Sasuke capítulo número 2 Así es amigos, otra vez seguimos con la serie de Dr. Sasuke Después del primer capítulo, algunas de ustedes personas mandaron sus mensajes a la cuenta de Facebook Muchísimas gracias por participar y hoy hemos seleccionado un caso para el día de hoy Hoy nos encontramos en Halo The Master Chief Collection Hoy inicia la quinta temporada y quiero echarme unas cuantas partiditas para ver que hay de nuevo Que hay de distintos y se sienten cosas distintas Mientras arreglamos el caso de este compa, muy interesante El caso de hoy es, me gustan mayores, se podría decir así Entonces, ahorita los pongo en contexto, vamos con el intro y echarnos una partidita Ok amigos, empezamos la partidita Nos tocó un hermoso Team Slayer de Halo 3 A ver, ojalá le bajo un poquito de volumen Y ahora sí, voy a determe un poco a leer el caso para que también estemos atentos Ahí está, mata al primero Venga, y me matan Ahora sí, vamos a leer lo que nos dice nuestro compadre El caso nos dice ¿Qué onda bro? Soy sub tuyo y vengo a contarte mi problema La otra vez iba paseando a mi perro y encontré una chava en mi privada Estos fueron los primeros mensajes que recibí Y dije, mmm, interesante Vamos a ver un poco más de qué se trata este caso Para ver cómo podemos ayudar a nuestro compa, ¿no? Entonces le dije, a ver, cuéntame un poco más para ponerme en contexto del problema Y me dijo, ella vive en mi privada y creo que nos volveremos a ver el jueves y viernes Solo que como te dije, quedé como un idiota, jeje Entonces, ¿cómo crees que me deba acercar o hablarle después de lo que sucedió? Además de que ella es mayor que yo, quizá por 3 años Tengo 14, pero me veo como 16 Me recomiendas que le diga mi edad real o falsa Ayúdame bro Ok amigo, ok, 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 ok Bastante interesante tu situación Y muy práctica para esos casos Porque creo que esto es algo que se puede pasar O puede llegar a pasar a más de una persona Y es que te gusta alguien de tu fraccionamiento Entonces, a ver, antes que nada Cosa número 1 que sí te recomiendo de entrada es No le mientas Así, a las personas no les mientas Detestan que les hayas mentido O detestan que sepas que les mentiste alguna vez Entonces, ahí sí, desde el principio Sé 100% sincero con la persona Así, no tienes ninguna razón por cual mentirles Ese es lo primero que te recomiendo Y dos, cómo volver a hablar con esta persona Bastante fácil, no tienes por qué preocuparte mucho A ver amigo Y me gano Lo que vamos a tener que hacer es Si estás paseando a tu mascota y te la encontras en tu privada Ahí tienes una muy buena excusa Que es la mascota Las mascotas te van a ayudar a ligar mucho en la vida Amigo, créeme que sí No, y me matas el mendigo Te explico Tú vas a sacar a pasear a tu cachorrito A tu perro A tu lagarto Si es que eres team Este Godzilla O a tu mono Si eres team Kong Dependiendo del team que seas Vas a estar paseando Ya sea a alguno de tus animales exóticos Porque Eres chido Y tienes animales exóticos Entonces Vas a estar paseando a tu mascota Y probablemente Pues te puedas acercar a ella O puedas estar cerca de Esta persona Cuando la veas afuera Digamos que si tú la ves afuera Dices Ah, es momento de pasear a mi mascota ¿No? A mi perrito Y entonces tú lo sacas a pasear Y te acercas casualmente a esta persona Y le dices Oye ¿Tú no tienes alguna mascota? Mientras tú estés paseando a tu mascota Y es como la La pregunta con la cual vas a Romper el hielo Mi queridísimo amigo O sea, tú no Tienes este Una mascota Y dices No, pues que sí No, pues que no Y ahí empieza la plática ¿No? Y así tienes que empezar lentamente Así Primero de la mascota ¿No? Eso es como la El primer acercamiento Bastante sencillo Luego Vas a dejar que Que pasen los días Así normal Y te vas a esperar Un poco Hasta que la vuelvas a ver Afuera en un parque Y ya puedas salir Y ahora Ya que te acercaste una vez Ya te puedes acercar Más veces Con un poco más De confianza La segunda manera De acercarte Después de eso Va a ser Uy, me va a salir Su respond ahí Va a ser Este ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Y cómo está? Y ya preguntas Por su mascota Es bastante fácil Ya tienes una razón Por la cual Este De acercarte ¿No? ¿Cómo saber si está Su mascota? Si está bien O si está mal Y ya empiezas A progresar Poco a poco Entonces Ya tienes Empiezas a tener diálogo Ya que empiezas a ver Un poco más de confianza Ahora dices ¿Sabes qué? Ya no quiero que solo sea Mi amiga de Whatsapp O que sea la conocida De Digo de la privada Ahora quiero tener su Whatsapp ¿No? Y ahora quiero platicar Con ella más tiempo Entonces ahí viene Una jugada maestra Esta te la comparto Porque Dr. Sasuke Esta es una Movida maestra Para Ligue Llegas Y le dices Oye Cuando estás platicando Con ella Oye Este Fíjate que me dijeron Una tarea Ya se acabó La partida Entonces Nos vamos a quedar A la mitad del consejo Vamos a buscar otra partida Y ahora si te viene el consejo Para ustedes va a ser rápido Pero yo te busco otra partida Uf amigos En verdad Este mapa Y este juego Mi favorito Asesina en Halo 3 Guardian Favorito por mucho Ahora si ¿En qué estamos? En el consejo Wow No, no, no Adiós camo Bueno Ahora si El consejo Te vas a acercar a ella Y le vas a decir Oye ¿Me puedes ayudar con una encuesta? Es de la tarea Y esa encuesta Vas a decir ¿De dónde voy a sacar una encuesta? Muy sencillo Vas a agarrar tu teléfono Y le vas a decir Ah permíteme Es que lo tengo en el teléfono Entonces Vas a sacar tu teléfono Y vas a buscar Una parte En la agenda Que es la pantalla Que les voy a dejar a continuación Y es la pantalla De agregar Nuevo contacto En la cual Pues tiene que poner Su nombre Y su teléfono Entonces le dices Oye ¿Sabes qué? ¿Me puedes ayudar con esta encuesta? Es para una tarea Y ya pues Ella va a llenar su contacto Su número Y su teléfono Y ahí tienes crack Cómo conseguir su Su Whatsapp En un 2x3 De una manera Muy original Y exclusiva Entonces Se va a quedar con la boca abierta De decir Oh este cuate Me la aplicó bastante bien Y no va a quedarle otra Más que pasarle tu número De que te la rifaste Campeón Te la rifaste Entonces así es como Poco a poco Vas avanzando Entonces ya tuviste Como que La manera de cómo acercarte La primera vez Que fue Gracias a la mascota Luego el saber Luego el saber Cómo es que Está su mascota Si es que tiene Y luego ya Cómo conseguir su Whatsapp O sea Bastante rápido En 2x3 citas Ya Estás hablando bien Con esta persona Lo que sigue Pues ya es Poco a poco Ir hablando con esta persona Y prestando interés En lo que te dice En lo que te cuenta Irte mostrando Un poco Curioso Sobre ciertos detalles De su vida Para irla conociendo Poco a poco Como Cuáles son Su comida favorita Cuáles son Los lugares Que más les gusta Sus colores favoritos Su música favorita Y todo eso Entonces amigos Bastante sencillo Este caso Pero para muchos Se les complica Entonces Esos son los consejos Eh ven acá No No los puedo matar Esos son los consejos Que les puedo dar Por ahorita Que es 1. Sé 100% honesto Eso sí Nunca le mientas A las personas Es algo que Las personas agradecen mucho Que sean muy honestos Con ellas Y al contrario Es un plus El ser 100% honesto A ser este Alguien que miente Entonces Ténganlo en cuenta Porque Venga venga Y no Me va a ganar Y muerto compa Este Es un plus El ser 100% honesto Y dos Cuando prestas atención A las personas Y eres este Original y creativo Las personas Este A las cuales Intentas conquistar Por así decirlo Van cayendo lentamente Hacia ti Y es un buen consejo Que te puedo dar Así que amigos Venga Y me mató Espero en este caso De Dr. Sasuke Que les haya gustado Les haya sido De su agrado Realmente Me gusta mucho El poder Interesarme un poco En cómo resolver Unos problemas De su vida Que pueden ser Problemas sencillos Y muy cotidianos O sea que muchos Puedan pasar este caso Como es el caso De hoy Que muchos Lo pueden haber vivido Y puedes ayudar Y puedes ayudar a muchos Haciendo solo un video De cómo solucionar Ese problema Entonces es algo Que les puede servir A ustedes también Y a lo mejor Si dejan sus casos Pueden ayudar No solo a ustedes Sino a varias personas Que tengan como El mismo problema En ese mismo instante De su vida Entonces ya saben Si quieren participar Les dejo la página De Facebook Abajo en la descripción En la cual les van a poder Enviar algún mensaje Diciéndome Oye Sasuke Fíjate que tengo un problema ¿Me podrías ayudar? Sí Y ya me cuentan un poco Al caso de su problema Ya saben Vamos a hacerlo todos anónimos Para que las personas No tengan bronca Como que Ah es que dijo Que soy yo O es que me quemaron No Aquí todos anónimos amigos No se preocupen Por si salen O no salen Porque todo es A nombre secreto Entonces Ya saben Cómo participar Espero y si este video Fue de tu ayuda O te ha gustado Revientes el botón de like Que eso me ayudaría mucho Ya saben que Si quieren Apoyarme más En algunos otros juegos Como en la tienda de Fortnite Está un código de creador Con el cual me pueden ayudar Utilizándolo Y ahora sí Yo me despido de ustedes Los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye